Seguridad, el que no aplauda, sácalo y a ti, el traje el iPhone 15 ese viejo, el traje, lo que el 15 no ha salido, que se va a caer en el aire, no lo suelto. Y hoy estamos activos ya, agradecimiento a las personas que se mantuvieron ahí, la gente de Facebook, veo que ya te están llegando, acabo de mandarle el link a la gente. Vivo peleando contigo, no me pedes que no le he mandado el link, suscríbete, dale ahí a Televahía, canal 32 en Facebook, y te entra directo de una vez. La persona que está llamando, que se aguante, que todavía no estamos cogiendo llamadas, al menos que sea la invitada, por eso lo estoy mirando, a ver qué está pasando aquí. Déjenme ver, señor. Aquí. Esa es la ventaja de los programas en vivo, uno hace lo que le dé su gana, así en ella. Dile algo por ahí, mientras tanto. Habla con ella ahí. Mira. Así que, señores, ya lo saben, este 24, 25, llegamos allá directamente a Colombia. Déjenme poner la musiquita aquí, de fondo. Déjenme bajarlo. Sí. Hay una banca, hay una, hay una, hay una banca loteja, en una plaza, ¿tú no lo viste? Dámene bien la dirección para la joven que... Sí, tú te parqueas ahí, tú te parqueas, en ese parqueo, en esa plaza. Bien. Ahí tuve el motor en el mismo lado. Así que, señores, estamos activos ya, ya lo saben, los artistas de Colombia, nos vamos a ver prontamente por allá. Disculpen que le estamos dando la dirección a una joven que viene para acá para el programa, y esto en vivo, hay que hacerlo así, porque si no se pierde. Así que, tranquilos, que todo va a salir bien. Aquí tenemos una persona que desde el primer día creyó en este proyecto, y está aquí con nosotros. Es un maestro de maestros, porque él es responsable de que lo tire. ¡Cacha, cacha, 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 cacha! De que guayen y hagan de todo. Es de los pocos que quedan en el mercado nacional e internacional, que casi nadie se abreva con eso. También me ponen un plato ahí, ni que pa' que lo arreglen. Me voy a pedir un tenedor o un cuchillo, porque yo es lo que voy a comer arriba de él, porque yo no me sé nada de eso. ¡Ay, señor! Vamos a recibir, señor, con un fuerte aplauso. ¡Ah! DJ Blow, el que le quede los platos, algún que usted es lo que va a comer. ¡Ay, un corre-corre, porque el tipo trajo un listado de lo que le deben, bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Eso viene en el final. Eso lo vamos a decir un poquito más para adelante. Así que llamen y escármenme, porque si no voy a hablar. Porque hay que dar una introducción primero de lo que un equipo, tú sabes, DJ, aparte de muchos DJ que hacen falta el conocimiento sobre cómo utilizar un equipo. Y, aparte, también, con respecto a ti, que ya te ha vuelto un excelente comunicador, mi hermano Manuel Flow, coño. Tú eres demasiado fuerte, fuertemente, Manuel Flow. Yo lo como, yo lo como. Y aparte de eso, también, que goza de mi respeto, tú goza de mi respeto y de verdad que sí, de las pocas personas que yo he tenido. Contratado, tú eres una de las que más me ha llegado a mí desde los tiempos de playa. Manuel Flow, rompe discoteca, DJ, fundador de todos esos programas. Y Comiendo con Flow, ¿eh? Que es el número uno también en rating. Aunque ustedes no lo crean, es un programa que en la red está dando mucha agua a beber, ¿eh? Comiendo con Flow y estamos total y gozoso. Llévate de mí. Amén, bro. Dime tú. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la avenida? ¿Cómo está el acontecimiento? Bueno, ahora mismo la avenida se comporta de una manera regular. Tú sabes que uno como DJ, uno tiene diferentes plazas en diferentes negocios, pero siempre uno ha sido desplazado por el tiempo, no por lo que uno no conozca a nivel de la música, sino es por el pago. Que ahí quedamos todos. Porque si el pago es mínimo, y hay unos DJ que tú sientes que no tienen la potencia o la inequidad para entrar. ¡Ay, mi madre! ¡Especó la baile del duelo aquí! ¡Ay, Bobo! Flow, ¿tú quieres decir que los DJs ahora están cobrando chilata, eh? Directamente, directamente... ¿Qué pasó ahí? Coño, directamente, hermano, el flow, no he dicho que están cobrando chilata, sino para tumbarte y sacarte del aire. Aunque sea un peso menos. Si, ellos te dicen a ti, no, yo te puedo trabajar y te pongo la misma música, y solamente tú lo único que tienes que dar es un mil pesos menos que él. Algunos. O sea, salen esos comentarios de muchos DJs, tú sabes, que al final uno lo que quiere es unirse, y unirse como DJ para crear un conglomerato, y los niños de icoteca sean justos con el trabajo de un DJ. Eso es lo que queremos todos, ¿verdad? Bueno, no sé si te consta que tengo unos días diciéndolo, que los DJs, el precursor, el culpable de que haya más de un DJ en un DJ este que está aquí. Sí, una realidad. Fui yo el que hice que los dueños de negocios pusieran dos, tres DJs en una noche. Yo tenía nueve DJs en una sola discoteca. Yo fui el creador de eso, gracias. Ninguno agradece eso, quizá porque no lo saben. Soy testigo de eso. Inclusive cuando se cerraron los negocios aquí en Sabana, me los cargué todito. Tenía dos y tres cada día diferentes. Yo nunca le da aumente, usted es asociación Calimán, usted es Solín. No. Yo trabajo con quien me hace el trabajo. Y sin embargo, el proyecto de Manuel Floo a nivel de la discoteca es real y palpable, señor. Y eso lo voy a demostrar al 100%, porque los estados de Manuel Floo, cuando él pisa la discoteca, están llenas, están full. ¿Por qué? Por el trabajo grandioso que hace este individuo, mi hermano Manuel Floo, que está duro en el aire. Amén, amén. ¿Sabes, bro? Bueno, anoche tuvimos la oportunidad de compartir. ¿Y cómo estaba eso? Full, full de A. Eso estaba full de A. Un póker, la casa llena. Parece que a veces los dueños de negocios, esto es un mensaje público, no se llevan de lo que uno le dice. Ustedes piensan, porque quizá su economía le ha favorecido en un momento determinado, quizá ustedes dominan más el área que nosotros. No es eso, es un complemento, un apoyo. Como hace mi hermanito Juan del Eventos, como fue promotor, que trabajó conmigo, orgullo lo digo, fue promotor mío de una discoteca que tuve, y el hombre aprendió, y cuando hablamos, que unimos fuerza, la cosa explota. No, que consiguió una vainita bacana por abajo de la mesa. No, eso fue una pera, nosotros duramos cuatro y cinco años jalando baile. Una tipa, como que lo vaquio por ahí, no sé, una buena... No, eso fue todo el trabajo, ahí no ha habido eso. No, no ha habido una tipa que no vino, ella de los United, y se enamoró del peluche. No, porque el tipo está bueno, eso es parte, eso es otro trabajo. Te estoy diciendo, yo, eso es parte, bueno. Vamos a poner un juego ahora. ¡No! Háblame de los DJs que te solicitan, te meten en su sobra, que quieren su plato, pero no entregan. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, directamente, para yo hablarte de ese tema, tendríamos que colocar una lista en este momento, pero hay que hacer una pequeña pausa para eso. Lo dejamos para otro día eso, para que no sea sangriento el día de hoy. Porque es que hoy vino un artista, tuve que yo traje aquí, tuve la oportunidad de conocerla, que ella es muy buena, y quiero entrevistarla, pero no quiero meterla en este medio sangriento del niño. Ok, pues eso lo vamos a hacer otro día, cuando tú vuelvas. Claro, pero sí podemos hablar en este segmento, de cómo un DJ debe utilizar sus aparatos, para que no se le dañen el dude, a largo plazo a su equipo, para que a su equipo le dure a largo plazo. Pero, hablando claro, el agua prende al mismo, aunque sea mía, porque ustedes saben que es lo que es. ¡No! Tú crees que te conviene ese tema, para que te cuide qué sé yo qué, para que no me lleguen los trabajos a ti. ¿Cómo así que no te entendí? ¿Cómo así? Explícate. Entonces, tú le vas a dar consejos, para que le duren malos platos, y no lleguen donde el día, a repagar los platos. No. ¿Tu amor? ¿Qué es lo que? Porque yo tengo un emblema, yo tengo un emblema. Tú estás saturado de trabajo. No, yo tengo un emblema, soy yo solo. Entonces, yo tengo que al DJ, protegerle su equipo, para que él me recomiende un de otro, y diga, es el duro, es el fuerte, es el mejor. Ya, pero la sacó de bajo de la mano. Por eso me junté contigo, porque yo lo que hago con muertos. La muerta está en el cementerio, no hay quien comiendo con flojo, así que fue mortal.